Pista, vamos a jugar en esta, sí señor, que ahora mismo toca, vamos con Nadal, vamos con Nadal, lo que es lo primero que había pensado. Vale, fijaos aquí en la animación y la presentación de esta pista, no sé si es la de Roland Garros o qué, no, es el Lyon, ¿no? Así que... Pero bueno, aquí tenemos la presentación de la pista, lo cual pues mola bastante gente, tenemos ahí las sombras de los Liniers, tenemos cómo se ve la pista, tenemos también... Bueno, las sombras están bien, o sea, no hay ninguna que esté opuesta, o sea, está bien cuidado, vale, pues venga, y ahí está la parejita. ¡Qué guay, tío! Mientras tanto, esto es todo más alegres. Sí señor, pues mola, en vez de ir ahí con su gorrita, gente, hace no sé cuántos años que no gana alguien con gorra en el Muse Open, gente, por cierto. Vale, ¿esto qué es? Normal, formación en uno, formación red, línea de fondo, oh yeah, y normal. Formación en uno, gente, estoy súper loco. Eh, Feder, colega, tú eres buenísimo en volea. Vamos a charlar. Ay, no le he dado bien. Pero podemos charlar con el compañero, lo cual está bien. Ahí Galmonfield, vamos a ponerlo normal, porque si no, me pongo nervioso. Ahora. Joder, colega, pero ¿esto qué es? Charlar, charlar. Vamos a charlar un poquito. A ver, si yo te digo que te coloques ahí, pues te colocas ahí. Bien, perfecto. Venga. Vámonos, lo ves, lo ves, es que hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente, vámonos. Me gustan las camisetas que me pilla Feder, eh. Tranquilito, eh. Pero Feder, a ver, Feder, compañero. Compañero, que mira Galmonfields. ¿Cómo está, eh? A tope. Bueno, venga, va. Vamos a ver los globos aquí, eh. A ver, ¿qué es eso? Feder, colega, que me enfado, eh. Me cago en todo, Feder. Tomar por culo la raqueta, ya no juego. Ya no juego más. Me voy, me retiro por tu culpa. Vamos a ver, Verditch. Ojo, eh. No, sí, le he dado, colega. Maldita sea, le había dado. Pues no pasa nada, vamos a ver cómo voleamos nosotros. Toma, aprende, Feder. Aprende. Paralelo. Mierda. Bueno, bueno, bueno. Cambiaremos de estrategia, gente. No pasa nada. Vamos a decirle que suba la red. Toma. Reviento yo, Feder, te la quito. Y si no, no da ni una. Podemos ver la repetición. Ahora que la he desactivado, pues la le doy yo solo. Fijaos que... Que mola, sí, señor. Y a la grada que se ha ido. Joder. Mierda. Quería poner a Federer no en la red. Muy buena a Monfields. Ahí. Pero... Me he equivocado también. Quería ponerlo... En línea de fondo. Vale. A ver, Federer, colega. No falles. Por Dios. No falles. Venga, va a sacar ahí. Tenemos ahí el saque de la... De la locura. ¿Lol? Lo siento. No le he dado, tío. Mierda. Vale, 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 vale. Voy aprendiendo. Poquito a poco voy aprendiendo. Eso es lo bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Un poquito de alegría, ¿no? Ha sido un buen punto, ¿eh? Fijaos, la primera... Bueno, la primera y la única. Realmente. Ay, que tengo que apuntar para abajo, Pablo. Si no apuntas para abajo, se te va. Vale, vale. Fallo en mí otra vez. No pasa nada. Esto se remonta. Venga, venga. Vale, buenísima. Fijaos que la red también... Qué pena. Es que no me da tiempo, tío. De fijarme en la parte izquierda para... Hacer una burlita o hacer algo. No, no, no. Pero muero... Uy, la del lesio. Me enfado de nuevo. Ya está, tío. Ay. Y yo a beber mientras tanto. Bueno, no pasa nada. Venga, va. Cortadito. Qué mamón. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho, gente. Qué guapo, tío. Jolín. Federer, está fallando todo. En verdad soy yo, pero bueno. Me cago en panini, tío. Oye, Shisaki. Estaba yo empanadísimo. Ahí sí, gente. Ahí sí. Bien. Ya era hora. Un punto. Mira, me estiro un poco el brazo. Sube, ¿eh? Es que no me da tiempo de decirle a Federer que se vaya para atrás y toda la historia, tío. O sea, es... Para mí es complicado esto. Es nuevo. Dentro de lo que cabe. Es que qué mamón. Qué mamón el Monfils, tío. Lo ha hecho muy bien. Otra vez. Que no le das para abajo, gilipollas. Pablo, tío. Parece... Subnormal. Ahí. Vale. Buenísima, Federer. Venga, va. Venga, a ver si me acostumbro un poquito. Bueno, bueno, bueno. Ahí ya está el saque, ¿no? Al menos. La potencia ha estado. Ahí está. Vamos. Pilla esa. Mamón. Qué enfadado ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí. Vamos a ver la repe. El globo. Pero cómo la ha pillado, ¿eh? Y encima el globo. Y va a ser un globo más profundo y seguro que me lo como. Y no me muevo. Federer, ¿qué coño haces? ¿Te he dicho que te vayas a la derecha o algo? Porque a lo mejor se lo he dicho sin querer. Pero que yo sepa, no. Punto de break. No, creo que no se lo he dicho. No me lo. No me lo creo. Vamos a charlar, Federer, tú y yo. Vamos a ver. Vamos a hacer la estrategia de meter toda. Pasar bola. Pasar bola. Vale, pasar bola. Ahí está con la botellita. La pondrá en su sitio. Pues Federer está bastante guay, ¿eh? La han sacado bastante bien. Podría ser incluso la fotografía del video, tío. La miniatura. Y aquí el árbitro sin parasol y sin nada. Madre mía, un poquito más y estamos un minuto, ¿de verdad? Ah, vale, casi buena. He escuchado un grito y he dicho... Sería el de nadar. Federer todavía está calentando, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, súper atento. ¡Burla! ¡Toque! Había un desto de toque, gente. ¡Lolol! ¿Habéis visto, tío? ¡Qué bueno, ¿no? O sea, qué mal, pero... Ya me entendéis, tú. Es un juego, cojones. Si no podemos hacerlo... ¡Ish! Si no podemos hacerlo aquí... Para eso están los juegos. ¡Uy, uy! Casi, casi. Venga, va. Yo no le puedo dar, ¿no? Vale. Bien. ¿Toque? No puedo hacer ahora el toque, gente. Me hubiese gustado. Para la siguiente hago el toquecito. Para la siguiente sí hay, porque vamos 5-0. Y yo, tío, de verdad. Monfils, de los cojones. Míralo, míralo. Nos vacila también, ¿eh? Público se anima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toque! ¡Toque! Abre el toque. ¡Toma! Pues ya está. Por mí ya podemos perder, ¿eh? No me lo creo, tío. Vaya ace, ¿eh? Vaya ace. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, chaval! ¡Burla! Ahora sí. Ahora sí que burla. ¡Toma! ¡Toma! Vale. Vamos a intentar hacerle un globo. ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a ponernos tristes. Estoy todo triste. ¡Consuélame, Federer, por favor! Vale. Falta. Falta. Sigue faltando. Falta. Bien. Por un momento... Quería que... ¡Uh! Vamos. Sí, señor. Me mola. Ahí tenemos la foto. Ahí tenemos la miniatura. Espero, eh. No, pero ¿por qué no le doy a esas, tío? No lo entiendo Joder, estoy fallando a todas Ahí quería ser un globo No sé por qué Bien Joder, bien, feliz Vamos Venga, venga, venga La octava mala vencida Vale Tío, lol, ¿qué ha pasado ahí? Yo no he visto nada, yo no he visto nada Todo bien A ver Vale, ahí he tenido Tendríamos que haber subido No me lo creo, ¿qué mal has subido, Pablo? He intentado guardar ahí el centro No, tío Admiración ¿Le da admiración al final o no? No, no le da admiración, tío Le íbamos a aplaudir Pero bueno Yo creo que ha estado bien Ha estado bien Mira, mira como que me consula Federer, tío Y yo, este juego está muy bien, ¿eh? Tiempo total casi 12 minutos Bueno, yo creo que ha estado bien, gente Ya me decís en los comentarios lo que veáis Espero que os haya gustado Igual estos vídeos no han tenido mucha presentación y tal Típica mía Pero entre que es muy tarde Y segundo O muy temprano Según se mire, ¿no? Porque son ya las 7 y media de la mañana De un sábado O sea que flipa, ¿no? Bueno, pues eso Muchísimas gracias por el apoyo La verdad que me ha gustado bastante el juego Probaremos otros juegos, gente Y los iré trayendo al canal Seguramente ya habré traído alguno que otro Y simplemente decir eso Que si os gusta este juego Y queréis ver más y mejor Pues, por supuesto Dejadme en los comentarios Dejad un buen like Que eso es importante No solo en este vídeo En los anteriores también Para ver que de verdad gusta Y entonces, pues yo Aprenderé y mejoraré en este juego Porque le dedicaré dos Dos o tres goritas más Se me quitará la tontería Y empezaré a reventar, ¿no? Igual que me pasó con el Toe Spin, ¿no? Que antes el golpe Había algunos golpes que no dominaba Y ya lo domino prácticamente todo Aunque ahora fallo bastante Lo que viene siendo la dejada No sé muy bien por qué Pero bueno, en fin El caso es que Que muchas gracias Me encanta el tenis Me encantan los juegos de tenis Porque hacen algo Que yo no podía hacer en la vida Jugando al tenis Pero que eso es de los motivos Que me gustan Lo que no me gusta Es que yo estoy sentado Eso también es verdad Me gusta más moverme Pero bueno, el caso es que Que nada Que lo disfruto mucho Y más lo disfruto Si apoyáis los vídeos Así que nada Me podéis dejar también O algunas otras sugerencias De juegos de tenis O de lo que queráis De temas De lo que queráis Ahí abajo en los comentarios Así que nada Gracias de nuevo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!